Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Hoy iniciaron las campañas en Chiapas, Morelos, Veracruz y Puebla donde el próximo 2 de junio se disputarán las gubernaturas de esas entidades También en el primer minuto de este domingo los candidatos a alcaldes en la Ciudad de México arrancaron sus campañas con mítines o mensajes grabados en video El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá reiteró el llamado al Senado de la República para que nombre a los comisionados faltantes del instituto ya que dijo no es una opción sino una obligación establecida en la Constitución La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una carpeta de investigación con relación al homicidio del alcalde del municipio de Churumuco la noche del sábado en una taquería de Morelia La CONAFOR informa que hasta la mañana de hoy se reportaban 84 incendios forestales activos en 20 estados de la República En el Estado de México las autoridades informaron que lograron sofocar 23 incendios pero 6 continúan activos en la entidad En el panorama internacional en su mensaje de Pascua el Papa Francisco hizo un llamado por la paz en Ucrania, Siria y Gaza reiteró su llamado a un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes israelíes La presidenta de Perú, Dina Boloarte solicitó formalmente a la Fiscalía de su país realizar de inmediato la declaración relativa a la investigación sobre la procedencia de los relojes de lujo que posee la cual estaba inicialmente prevista para el 5 de abril Y el día de hoy inician las campañas electorales en 4 de los 9 estados que disputarán la gubernatura en las elecciones del próximo 2 de junio Se trata de Chiapas, Morelos, Veracruz y Puebla ya que las otras 5 entidades en las que elegirán gobernadores ya había arrancado la contienda electoral En Veracruz, Rocío Nale de los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo José Yunes de la coalición PAN, PRI y PRD e Hipólito de Champs Espino candidato de Movimiento Ciudadano pelearán por la gubernatura y también se hará campaña para 50 diputaciones del Congreso local En Puebla contenderán Alejandro Armenta por Morena Partido del Trabajo y Verde Ecologista Eduardo Rivera por el PAN, PRI y PRD y Fernando Morales por Movimiento Ciudadano pero en los comicios también se disputan 41 diputados del Congreso local y 217 presidencias municipales En Morelos, a partir de hoy salen a buscar el voto para gobernadora Margarita González de Morena, Partido Verde y PT Lucy Mesa por PAN, PRI y PRD y Jessica Ortega de Movimiento Ciudadano así como los aspirantes a 20 diputaciones y 33 alcaldías En Chiapas, la gubernatura la disputan Eduardo Ramírez por la coalición de Morena Partido Verde y PT Olga Luz Espinosa por PAN, PRI y PRD y Carla Irasema Muñoz de Movimiento Ciudadano En esa entidad, otros candidatos buscarán 40 diputaciones y 123 presidencias municipales Estas campañas se dan en medio de la violencia política que azota al país y que en lo que va del año ha dejado 26 políticos asesinados También, en el primer minuto de este domingo los candidatos a alcaldes en la Ciudad de México arrancaron sus campañas con mítines o mensajes grabados en video En este marco, las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez viajaron al Estado de Puebla para apoyar a sus respectivos correligionarios que disputarán la gubernatura La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia acompañó a Alejandro Armenta en su arranque de campaña en un evento que tuvo lugar en Izúcar de Matamoros La oposición está desesperada y ahora afirma que apoya los programas sociales como el de adultos mayores y jóvenes cuando siempre se opuso a estos sobre todo el Partido Acción Nacional En su desesperación el Frente Fuerza y Corazón por México utiliza incluso las imágenes del INE para difundir su propaganda Así lo aseguró la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum en un mitin realizado en Izúcar de Matamoros, Puebla donde acompañó a Alejandro Armenta en el arranque de su campaña ¿Cómo pueden decir es un día? Decir que dar programas sociales es asistencial y luego decir que apoyan los programas sociales ¿verdad que no? Pues ahora ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones unos espectaculares que tienen la firma del INE hechos por ellos que dicen no se pueden quitar los programas sociales pues que la gente ya no les cree no ellos decían el INE no se toca Pues quién está ahora usando el logotipo del INE ilegalmente Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree Ellos si llegan ¿Ustedes creen que van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México afirmó que en su gobierno impulsará un programa que beneficie a las mujeres de 60 a 64 años Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad Les voy a decir porque a las mujeres ¿Quién desde hace años decenas, centenas se ha dedicado a cuidar a los hijos? ¿Quién principalmente se dedica al cuidado de la casa? ¿Quién pase lo que pase garantiza que siempre haya comida en la mesa? ¿Quién por ejemplo todavía aquí en la Mixteca va por la leña? ¿Quién cuida hasta los maridos? Xemba Ompardo alegó que también impulsarán programas para beneficiar a los niños y jóvenes que están estudiando La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México afirmó que el movimiento que encabeza ha mostrado unidad La segunda razón es porque en Puebla y en todo el país hemos mostrado que en nuestro movimiento está por encima de todo el proyecto y la transformación Aquí se ha hecho un trabajo de mucha unidad y también a nivel nacional y todos los estados y eso nos da una fuerza enorme nos hace un solo movimiento que busca la continuidad y el avance con la cuarta transformación de la República Para Pulso de Radio Educación Sosimo Díaz Al acompañar a Eduardo Rivera aspirante a la gubernatura de Puebla por el PAN, PRI y PRD la candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez se comprometió a terminar con el robo de combustible en la entidad La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez Ruiz se comprometió a acabar con el huachicol en Puebla que ocupa el primer lugar de este ilícito conductos clandestinos a nivel nacional acompañada del candidato a gobernador de la alianza Eduardo Rivera la banderada presidencial ofreció combatir la inseguridad y mejorar la seguridad pública Le vamos a poner un fin al huachicol Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en huachicol ya basta vamos a apoyar a los policías para que tengan vivienda beca para sus hijos seguridad social y así realmente los puedan cuidar basta de inseguridad basta de tener miedo a partir de que yo llegue a la presidencia los que van a tener miedo son los delincuentes se acabaron los abrazos a los delincuentes Galvez Ruiz también delineó lo que representa su adversaria política Claudia Sheinbaum ya lo dijo la otra señora que continúe la corrupción que continúe la inseguridad que continúe el mal gobierno que continúe la falta de medicamentos nosotros queremos un gobierno que si combata la delincuencia y que si apoya a sus ciudadanos eso es lo que vamos a hacer con este nuevo gobierno pidió el voto para los candidatos del PAN PRI y PRD al Congreso de la Unión a fin de mejorar los programas sociales de salud de educación y de brindar mejor seguridad a los mexicanos por lo que dijo no continuarán dilapidándose los recursos públicos para pulso de radioeducación Carlos Godín Estelles mientras que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynes dijo que impulsará un México con justicia y paz El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynes señaló que impulsará un nuevo México con justicia y paz En sus redes sociales el aspirante del Partido Naranja afirmó que en su gobierno se pondrá en primer lugar los intereses de la infancia Álvarez Maynes agregó que también se tomarán medidas para proteger a la naturaleza En un México nuevo la justicia es el único camino para que vivas en paz tus derechos se respetan y las niñas y los niños van primero un México nuevo protege la naturaleza para que las nuevas generaciones tengan un mejor futuro estoy aquí porque quiero un México próspero un México de iguales un México en paz El aspirante del Partido Naranja llevó a cabo actividades en Monterrey Nuevo León este domingo para Pulso de Radio Educación Sosimo Díaz Por su parte el dirigente nacional del PAN Marco Cortés anunció que pedirá formalmente al Instituto Nacional Electoral que haga una campaña en medios de comunicación para recordar a los ciudadanos que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político consideró necesario que el árbitro electoral genere las garantías y certezas necesarias para que haya equidad igualdad y justicia en el proceso electoral tanto para candidatos como partidos Cortés Mendoza dijo que el INE también debe atender el uso indebido de recursos públicos en las campañas de Morena la intimidación y violencia política que están sufriendo candidatas y candidatos y la intromisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral agregó que ante estas preocupaciones el PAN insta una vez más a la autoridad electoral a tomar medidas inmediatas para proteger la integridad de los procesos electorales y asegurar que todos los actores políticos compitan en igualdad de condiciones Pulso Electoral 2024 El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI Adrián Alcalá reiteró el llamado al Senado de la República para que nombre a los comisionados faltantes del Instituto ya que dijo no es una opción sino una obligación establecida en la Constitución Ante el incumplimiento del Senado de la República para nombrar a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el organismo autónomo recordó que la Cámara Alta ha incumplido con su obligación y lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el comisionado presidente del INAI Adrián Alcalá Méndez manifestó que el Instituto no es una concesión y tampoco es válido se pretenda arrebatar a las personas los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales durante el encuentro con la Asociación Nacional de Doctores en Derecho Alcalá Méndez precisó que las senadoras y senadores incumplieron con su obligación constitucional a partir de ese momento nosotros como instituto pues seguimos resolviendo semana tras semana con cuatro personas los derechos ahorita prácticamente y jurídicamente estamos funcionando con cuatro pero además debo decirte con mucho orgullo hay un ánimo de mucha unión de mucha solidaridad en la propia institución y sobre todo nosotros tenemos muy claro los cuatro comisionados que no nos vamos a vencer que no nos van a doblar y que lleguemos hasta las últimas consecuencias para defender a la institución es probable que la casa del federalismo las senadoras y los senadores no puedan llegar a un consenso para designar a personas comisionadas o comisionados en el pleno del instituto el rol del senador de la república es designar a personas comisionadas o comisionados para integrar el pleno de una manera extremadamente completa actualmente el INAI sesiona con cuatro de siete comisionados ya que faltan por ser designados tres de sus integrantes ante los embates de que es objeto el INAI por parte del gobierno federal los abogados brindaron su respaldo a los cuatro comisionados y dijeron que impedirán que se cometa este atropello contra la carta magna y los principios internacionales que rigen la materia de la democracia de los derechos humanos y la defensa de los organismos autónomos para pulso de radioeducación carlos goín estrellez la comisión nacional forestal la conafor informó que los incendios activos se redujeron a 84 y se localizan en 20 estados en el estado de méxico la secretaría de seguridad comenzó a utilizar drones para combatir los 10 incendios forestales que azotan la entidad en chihuahua de acuerdo con el sistema nacional de información forestal se registran siete incendios en los municipios de bocoina vallesa huachochi y guadalupe y calvo por su parte las diputadas priistas y representantes de oaxaca eufrocina cruz mendoza y mariana nazar piñeiro solicitaron crear una partida presupuestal de emergencia para combatir la temporada atípica de incendios forestales en esa entidad según las legisladoras el mes pasado en la región de san lucas quiabiní oaxaca se registró un incendio que duró 10 días dejó daños irreparables en la biodiversidad y ocasionó la muerte de cinco comuneros mientras realizaban labores para el control del fuego que consumió más de 50 hectáreas advirtieron que la temporada atípica de incendios forestales representan un desafío para la protección del medio ambiente poblaciones y la preservación de los recursos naturales la secretaría del medio ambiente de la ciudad de méxico la sedema dio a conocer una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar decretar contingencia ambiental atmosférica por elevadas concentraciones de contaminantes a través de la dirección general de calidad del aire la titular de la dependencia marina robles recomienda evitar encender fogatas y abstenerse de quemar pirotecnia en áreas verdes sin precisar la cantidad de incendios forestales ocurridos en la ciudad de méxico a la fecha durante la temporada de estiaje y de altas temperaturas de calor las autoridades capitalinas solicitaron a la ciudadanía lo reporten ya que la mayoría son provocados la secretaria del medio ambiente local marina robles manifestó que monitorean las condiciones meteorológicas para conocer donde deben poner especial atención que es la solicitud a la ciudadanía para ayudarnos a prevenir los incendios porque una parte importantísima de hecho cercano al 100% de los incendios en la ciudad de méxico son provocados en este manejo integral del fuego que una vez que suceden los incendios una vez que controlamos los incendios estas áreas son reforestadas con la mayor velocidad posible en la temporada de lluvias para prevenir los incendios las autoridades recomendaron a la población evitar encender fogatas y de hacerlo apagarlas abstenerse de arrojar basura cerillos o colillas de cigarros y abstenerse de quemar pirotecnia en áreas verdes en caso de presentarse un incendio pidieron lo reporten al 911 para que los brigadistas y equipos de rescate los sofoquen para pulso de radioeducación carlos godín estelles un grupo de ciudadanos acapulqueños protestaron hoy por la mañana en el parque en el parque papagayo en rechazo a la construcción del cuartel de la guardia nacional que se realiza en más de una hectárea del pulmón verde de la ciudad los manifestantes colocaron de manera simbólica sellos de clausura en la parte donde se realizan estas maniobras la construcción del cuartel de la guardia nacional al interior del parque papagayo la lleva a cabo elementos del ejército desde hace un mes la zona donde se construye la obra fue cerrada con madera y lámina los manifestantes ingresaron hasta la zona donde se realizan los trabajos del cuartel y exigieron que se respete el área del parque papagayo el domingo pasado hicieron una primera protesta en ese lugar que ellos consideran un espacio de convivencia familiar en total se proyecta la construcción de 21 cuarteles de la guardia nacional en acapulco con una inversión de más de 5 mil millones de pesos para albergar 10 mil elementos de la guardia nacional tras el feminicidio de camila la niña de 8 años que se suscitó en taxco guerrero el jueves pasado el semanario desde la fe pide a los ciudadanos abrirse al camino del amor a través del perdón y les pide quitarse el lastre que genera la violencia y que oprime a la sociedad mientras el mundo católico celebraba la semana santa un hecho centró la atención mediática en méxico la muerte de camila una niña de 8 años y el hinchamiento de los presuntos responsables de su fallecimiento en taxco guerrero sostiene el órgano de la iglesia católica y añade que este hecho evidenció varios de los problemas que han fracturado el tejido social que competen tanto a las autoridades del estado como a la clase política las instituciones de seguridad así como a los ciudadanos y a las familias que necesitamos como sociedad para darnos cuenta de que al permitir estos hechos nos estamos destruyendo poco a poco cuántas niñas muertas más cuántos linchamientos más cuántas injusticias más cuando entenderemos que la violencia solo genera más violencia cuestiona el editorial del semanario desde la fe recalca que hemos puesto una lápida de egoísmo de miedos y amargura de sufrimiento y muerte que le cierra el camino a la alegría y a la esperanza la fiscalía general del estado de michoacán inició las indagatorias en torno al asesinato del alcalde de churumuco guillermo torres rojas ocurrido anoche alrededor de las 22 30 horas cuando dos sujetos armados irrumpieron en el restaurante donde se encontraban donde se encontraba el funcionario torres rojas de 39 años recibió cuatro impactos mientras que su hijo de 13 años resultó herido los agresores huyeron en una motocicleta según los reportes policíacos torres rojas ganó la alcaldía de churumuco en las elecciones de 2021 abanderado por el pri aunque meses después renunció al partido y se fue a morena churumuco está ubicado en la región de tierra caliente de michoacán donde existe una fuerte lucha entre el cártel de jalisco nueva generación el de churumuco el de sicuairán y el de los caballeros templarios la mañana de este domingo un grupo armado privó de la libertad a dos policías de investigación pertenecientes a la fiscalía general de justicia de zacatecas quienes estaban en su día de descanso el fiscal cristian camacho osnaya confirmó la desaparición de los uniformados adscritos al distrito judicial de fresnillo y puso en marcha un operativo de búsqueda en el que participan agentes de la fiscalía así como elementos del ejército mexicano la guardia nacional y de las fuerzas de seguridad pública estatal según los reportes policiales el levantón ocurrió alrededor de las 8 30 horas en la calle adelitas en la colonia francisco villa cercana a las instalaciones de la casa de justicia de fresnillo cuando un comando armado irrumpió en el domicilio de los policías con estos dos casos suman cuatro las privaciones de los uniformados en fresnillo durante marzo el primero ocurrió el día 15 y el segundo fue el día 27 en la colonia lienzo charro en la cabecera municipal de fresnillo fresnillo es el municipio con el mayor número de desapariciones en lo que va del año con un total de 40 de las 147 personas no localizadas de acuerdo con los registros de la comisión nacional de búsqueda basada en un criterio de perspectiva de género y protección de las infancias la jueza quinta de distrito de 18 circuito marta eugenia magaña lópez resolvió una suspensión provisional en favor de una interna del ceferezo 16 concede en morelos para que pueda comunicarse con su hija mediante una videollamada una jueza de distrito concedió una suspensión provisional a una mujer para que pueda comunicarse a través de una videollamada con su hija de 3 años de edad la mujer se encuentra recluida en el centro federal de readaptación social 16 en el estado de morelos resolvió la jueza quinto de distrito de esa entidad marta eugenia magaña las suspensiones para mantener la comunicación entre madre e hija proteger el apego entre ambas por lo que la videollamada es un elemento esencial para sobrellevar la prisión la impartidora de justicia manifestó que tomó la decisión tras analizar el caso basado en la perspectiva de género y de las infancias además de involucrar derechos de la mujer que está en prisión por haber cometido un delito la suspensión se basó en artículos establecidos por la convención sobre los derechos del niño y de la suprema corte de justicia de la nación dirigidos a menores de 18 años de edad para pulso de radioeducación Carlos Godin Estelles la doctora Erika Betsabe Ruiz García titular del diplomado de medicina tras traslacional en oncología de la facultad de medicina de la UNAM y directora de docencia del instituto nacional de cancerología advierte sobre la incidencia del cáncer de colon que se ha incrementado en los últimos años sobre todo entre la población menor a los 50 años es importante consumir alimentos saludables para evitar enfermedades como el cáncer color rectal factores ambientales y estilos de vida como el sedentarismo el aumento del consumo de carnes rojas y embutidos dieta alta en grasas y baja en fibras así como la obesidad son factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer así lo consideraron especialistas en el marco del día mundial contra el cáncer de colon que se conmemora este 31 de marzo los expertos señalaron que los síntomas de esta enfermedad son cambios en el hábito intestinal episodios de diarrea y estreñimiento entre otros síntomas agregaron que la población debe acudir con su médico y realizarse una prueba para detectar este tipo de enfermedad sobre todo las personas mayores de 45 años la académica Erika Betsaber Ruiz de la facultad de medicina de la UNAM y directora de docencia del instituto nacional de cancerología señaló que en la última década se ha registrado un incremento de este tipo de cáncer en personas menores de 50 años la académica señaló que la población y el cuerpo médico deben estar informados para atender este tipo de enfermedad en esta lucha contra el cáncer estemos todos muy bien enterados sobre la enfermedad sobre el manejo sobre los tratamientos y de esta forma pues poder ayudar poner nuestro granito de la herdena como institución que lucha contra el cáncer hombro a hombro con otras instituciones de la Secretaría de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social como también del Issste entonces creo que todos juntos vamos a poder ayudar a atacar más esta enfermedad Para Pulso de Radio Educación Sosimo Díaz A pesar de que mañana debería de entrar en vigor el decreto presidencial para suspender el uso de glisofato en la agricultura mexicana el propio gobierno federal decidió mantener su utilización por carecer de una alternativa en entrevista para las audiencias de Radio Educación Víctor Manuel Chima Ortiz de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País advierte que los riesgos de continuar con el uso de este herbicida considerado un agente cancerígeno este es un trabajo especial de Elizabeth Montes Este primero de abril debió entrar en vigor el decreto presidencial que establece la prohibición definitiva para otorgar autorizaciones y permisos para la importación producción distribución y uso de glisofato en México y que también regula las semillas y grano de maíz genéticamente modificado a menos de una semana de esta entrada en vigor el gobierno federal a través de las secretarías de agricultura y economía decidió mantener su uso por no tener una alternativa confiable para garantizar la seguridad agroalimentaria del país antes de este hecho la campaña nacional sin maíz no hay país había prendido los focos de alerta por el intento de dos senadores de Morena por prorrogar este decreto así lo comentó en entrevista para los noticiarios Pulso de Radio Educación Víctor Manuel Chima Ortiz integrante de Sin Maíz No Hay País lo vemos con mucha preocupación en el sentido de que el decreto ya fue modificado en una ocasión el decreto original fue publicado el 31 de diciembre de 2020 y marcaba o fijaba la fecha en que entraría en vigor la prohibición definitiva del uso de glifosato el 31 de enero de este año pero el 13 de febrero de 2023 hubo una modificación y entre ellas estuvo el cambio de fecha para el 31 de marzo de este año la preocupación que tenemos es que si se aprueba esa prórroga que están solicitando estaría ya perdiendo seriedad el decreto y sería muchísimo más fácil poder revocarlo poder derogarlo si por ese lado es lo que por lo que nos interesa que no se acepte esa prórroga el consejo nacional agropecuario y las grandes empresas de agroquímicos como Bayer o Singenta han defendido el uso de glifosato y la producción de maíz transgénico argumentando que sólo así se garantiza la producción de alimentos sin embargo investigaciones realizadas por la organización mundial de la salud advierten la peligrosidad de ese herbicida clasificado como agente probablemente carcinógeno para los seres humanos por ello desde la campaña sin maíz no hay país se llama al estado mexicano a establecer medidas como el principio precautorio sobre el cual abunda Víctor Manuel Chima Ortiz de lo que trata el principio precautorio es de prevenir cualquier riesgo o cualquier afectación posible que resulte del uso de estas biotecnologías de estas semillas genéticamente modificadas de agroquímicos tóxicos pero de cualquier otra tecnología que tenga que ver con la alimentación en este caso que es un tema fundamental en el tema de los agrotóxicos el principio precautorio ya no aplicaría tanto porque si hay registro de que hay daños de que hay afectaciones a partir de su uso en el 2015 el glifosato que es el tema de este decreto fue catalogado como probablemente carcinógeno para seres humanos pero también organizaciones internacionales lo han catalogado como plaguicida altamente peligroso que afectan la salud de quienes producen los alimentos en el campo como de quienes lo consumen y aplica en las semillas genéticamente modificadas en el maíz transgénico aunque no hay un consenso general con respecto a esas afectaciones y esto es porque las empresas que producen esas semillas genéticamente modificadas también han presentado estudios lo que decimos es que son estos estudios con conflicto de interés porque son financiados por estas mismas empresas cambian cambiar cambiar el modelo agroindustrial de producción de alimentos es uno de los llamados de organizaciones ambientalistas y afirman que existen alternativas y experiencias exitosas de producción agroecológica ya implementadas Víctor Manuel Chimortiz integrante de Sin Maíz No Hay País nos cuenta sobre estas opciones Hay una revista que se llama Manejo Ecológico Integral de Arbences y en ella aparecen algunas de las propuestas tanto de herbicidas que son amigables con el medioambiente los que llamamos bioinsumos que son producidos a partir de residuos orgánicos y bueno estas experiencias también que están en distintos puntos del país que también la ANEC la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo ha registrado no solamente en la producción de maíz sino también en otros productos como la naranja por ejemplo esta revista Manejo Ecológico Integral de Arbences por ejemplo el vinagre y ácido acético el caldo de ceniza también que también lo registra el grupo de estudios ambientales una organización que trabaja en Oaxaca con comunidades campesinas en Oaxaca y algo muy importante de estas alternativas y de estas experiencias de éxito es que depende de cada territorio de las condiciones y de las características que tiene cada territorio las alternativas que se van a poder aplicar e implementar es distinto lo que puede funcionar para las comunidades en Oaxaca por ejemplo en la sierra las comunidades en la sierra norte de Veracruz por ejemplo El decreto que también regula las semillas y grano de maíz genéticamente modificado busca la protección de la riqueza biocultural y los derechos a la salud a un ambiente sano y a una alimentación adecuada por ello desde el año 2020 el gobierno de México ha tratado de restringir el uso del maíz genéticamente modificado bajo el argumento de proteger al maíz nativo y la salud de la población frente a los agroquímicos como esta iniciativa afecta a productores estadounidenses la discusión sobre el maíz transgénico ha llegado a un panel de controversia conformado de acuerdo con los lineamientos del capítulo 31 del tratado México Estados Unidos y Canadá acerca de la importancia del maíz nativo habla nuevamente Víctor Manuel Chima Ortiz de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País Si nos centramos en el maíz es fundamental defender los maíces nativos porque México es centro de origen y diversificación constante de esta semilla y hay miles de variedades de maíces en todo el territorio mexicano el maíz está íntimamente ligado con la alimentación de mexicanas y mexicanos es alimento básico está en la dieta básica está en todas las mesas del país prácticamente todos los días tres veces al día comemos maíz en tortillas en tamales en atoles en una infinidad de alimentos va también de la mano con esto que le llamamos la dieta de la milpa que son alimentos producidos orgánicamente agroecológicamente sin uso de agroquímicos tóxicos que son nutritivos y que le dan a mexicanas y mexicanos los nutrientes y la energía necesaria para cada día también buscamos que se pueda ver la alimentación durante todo su proceso desde la producción hasta el consumo pasando por la cosecha la distribución comercialización para pulso de radioeducación Elizabeth Montes en su mensaje de pascua el papa francisco hizo un llamado por la paz en ucrania siria y gaza el pontífice reiteró su llamado a un alto al fuego inmediato en la franja de gaza y la liberación de rehenes israelíes el alto el fuego en gaza y un intercambio de prisioneros entre rusia y ucrania francisco impartió este domingo la bendición urbi etorbi desde el balcón de san pedro ante unas 30.000 personas en las celebraciones de pascua el papa dijo que su pensamiento iba en especial a la gente de ucrania y de gaza y a todos aquellos que sufren la guerra especialmente a los niños de los que subrayó habían olvidado como sonreír el pontífice ha estado luchando contra problemas respiratorios durante todo el invierno pero se mostró en buena forma a pesar de haber celebrado una vigilia pascual nocturna apenas unas horas antes el patriarca latino de jerusalén el arzobispo pierbatista pichabala celebró la misa de pascua en una iglesia relativamente vacía este domingo mientras los ataques de israel hacían estragos en gaza las calles de jerusalén estaban vacías sin los cristianos palestinos de ciscordania que normalmente acuden en masa a la ciudad santa para las celebraciones de pascua por su parte la organización mundial de la salud denunció este domingo que un bombardeo israelí contra el hospital mártires de al-Aqsa en la ciudad de der al-Balá en el centro de gaza dejó cuatro muertos y mata cuatro palestinos son al menos cuatro palestinos muertos y una quincena de heridos incluidos los periodistas que se encontraban en el hospital de los mártires de al-Aqsa en Deir al-Balaj en el centro de la franja de Gaza en este hospital se encuentran refugiadas miles de personas que han tenido que huir de sus casas para intentar salvar la vida israel acusa a Hamas y a otros grupos de operar dentro y alrededor de instalaciones médicas este domingo dijeron haber encontrado numerosas armas escondidas en el hospital de al-Shifa que ya habían registrado varias veces el ejército de israel se ha visto obligado a reconocer que mataron a tiros a dos palestinos e hirieron a un tercero en la playa de Gaza solo después de las imágenes que muestran a un hombre desplomándose tras los disparos cuando paseaba por la arena y después a una excavadora ocultando los cadáveres entre escombros y basura Israel añadió que los mató porque ignoraron unos disparos de advertencia en tanto unas 100.000 personas se congregaron este domingo en Jerusalén para protestar contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y pedir la celebración de elecciones anticipadas ante su gestión de la guerra en la franja de Gaza que se acerca a los seis meses por primera vez las protestas antigubernamentales se unieron además familiares de los rehenes secuestrados por Hamas en la franja de Gaza que reclamaron además un acuerdo que facilite la liberación de los 130 cautivos que aún permanecen en el enclave la protesta multitudinaria se registró el mismo día en que se informó que Netanyahu ingresó a un hospital para operarse de una hernia antes de ingresar al nosocomio el primer ministro israelí insistió en que seguirá adelante con sus planes para invadir Rafaj al sur de Gaza Bulgaria y Rumania forman parte de manera oficial a partir de este domingo del espacio aéreo y marítimo de la zona de libre circulación europea Shegen los detalles de la información con Europa Press Bulgaria y Rumania forman parte de manera oficial a partir de este domingo del espacio aéreo y marítimo de la zona de libre circulación europea Schengen la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha felicitado este domingo a ambos países por el gran éxito que representa esta unión por mar y aire si bien la entrada por tierra todavía no es posible debido al veto de Austria temerosa de un incremento sustancial de solicitantes de asilo que puedan llegar por carretera von der Leyen no obstante ha acogido con satisfacción el levantamiento de los controles en las fronteras aéreas y marítimas interiores en una incorporación parcial que beneficiará a millones de ciudadanos de la Unión Europea en toda Europa en diciembre de 2022 última vez que se intentó un acuerdo 27 sobre este asunto el veto de Austria y Países Bajos frustró la entrada de Bulgaria y Rumanía en el espacio Schengen algo que la Comisión Europea reclamaba desde hace una década porque defendía que cumplían con todos los criterios previstos para la adhesión entonces sí se permitió la entrada de Croacia último socio en sumarse al club comunitario por lo que Rumanía y Bulgaria eran los únicos países de la Unión Europea que no forman parte de alguna forma del espacio sin fronteras día histórico para Rumanía y los rumanos ha proclamado el primer ministro rumano Marcel Ciolacú en su cuenta de Twitter agradecido a la Comisión Europea al Parlamento y al Grupo Socialdemócrata la tenacidad que han exhibido y mantengo mi esperanza en que el Consejo Europeo extienda pronto su decisión a las fronteras terrestres ha indicado por la parte búlgara el primer ministro del país Nikolai Denkov participará en la solemne conmemoración de la entrada de Bulgaria en el espacio Schengen por vía aérea en una ceremonia que tendrá lugar este domingo en el aeropuerto de Sofía La presidenta del Perú Dina Boloarte solicitó formalmente en la fiscalía de su país realizar de inmediato la declaración relativa a la investigación sobre la procedencia de los relojes de lujo que posee la cual estaba inicialmente prevista para el 5 de abril en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias que su despacho viene realizando y habiéndose programado mi declaración indagatoria para el viernes 5 de abril acudo a su despacho a fin de solicitarse tome mi declaración indagatoria de forma inmediata apunta el documento de Boloarte recogido por la cadena América Televisión Boloarte está siendo investigada por el delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus eventos públicos según destapó el programa periodístico digital peruano la encerrona en un primer momento Boloarte evitó comparecer ante la fiscalía y afirmó en público que uno de los relojes mencionados era de antaño producto de su esfuerzo sin embargo entre el viernes y el sábado agentes de la policía y la fiscalía registraron el palacio de gobierno y la residencia personal de Boloarte en el marco de esta investigación los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado según la investigación motivo por el que la oposición liderada por el partido Perú Libre ha presentado una moción de vacancia por incapacidad moral contra Boloarte el escándalo se ha desatado en un momento clave a pocos días de la moción de confianza a la que debe someterse el nuevo gobierno de Boloarte que lidera Gustavo Adrián Sen prevista para el 3 de abril Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Radio Pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo participamos en Pulso Dominical en la coordinación de la información Elsa Cruz y Tomás Domínguez en la grabación y edición digital Luis Ernesto López en los controles técnicos Arturo Mendoza en redes sociales Tania Nicanor Fernanda López y Roberto Hernández y en la lectura de la información Patricia Yaguno por su atención muchas gracias Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Radio Universidad Juárez de Durango en Guerrero Radio Metepec Iguala Radio y Radio Plata en Taxco Radio Nicolaita en Morelia Michoacán Señal Cuculcán en Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo en Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Aires Zapoteco en Santa María Llaviche Radio Padiuxi en Calpulalpan de Méndez y Radio Zacatecas Radio Educación Radio Padiuxi